Ante un año diverso por las decisiones que tomó el Estado de Nayarit en su estrategia de promoción conjunta con Puerto Vallarta, los destinos se perfilan rumbo al cierre del año con buenos resultados. Al final la inversión fue de 750 mil dólares y con grandes logros para mantener una posición en esta región turística, sobre todo en sus mercados naturales. Luis Villaseñor Nolasco, director del FIDE y Comiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, hace una reflexión de lo que ha representado este 2022. Las acciones que se estén haciendo de ambos destinos, pues siga beneficiando a la región, porque al final del día el consumidor no ve dos estados, ve una bahía y la decisión del viaje está determinada por presupuesto o por la expectativa de experiencia, hotel, solo adultos, familia. Entonces, realmente el consumidor no hay una división política geográfica municipal, sino es una bahía que ofrece muchas experiencias. Luego de la llegada, la noche de este martes a Puerto Vallarta del vuelo inaugural de Flair Airlines desde la ciudad de Vancouver, el cual tendrá dos frecuencias a la semana hacia este importante destino turístico de playa, Luis Villaseñor afirmó que a Puerto Vallarta no le ha afectado en nada las decisiones de Nayarit. Eso de Puerto Vallarta, ¿no? Los resultados lo hablan. Al final del día la marca ancla es Puerto Vallarta, por eso tomó la decisión respetable del gobierno de Nayarit. Pero bueno, nosotros en Jalisco seguimos ocupándonos de lo que nos corresponde, promocionar el destino, que Puerto Vallarta esté lleno, que las familias vallartes tengan una fuente de empleo. Cabe mencionar que la aerolínea canadiense Flair Airlines llegará a Puerto Vallarta los martes y sábados provenientes del Aeropuerto Internacional de Vancouver, ofertando un promedio de 1.512 asientos mensuales y se espera que en diciembre aumente sus frecuencias los martes, miércoles, jueves y domingos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.